Te cuento que hay una ciudad italiana que recicla ropa de una manera alucinante, en algo que se llama lana mecánica. Te cuento cómo funciona. En el 2025 ya tendríamos robots de Tesla para tareas domésticas. Además, XTV será la nueva plataforma de videos con contenido en tiempo real. Y The Line, la ciudad futurista de Arabia Saudita, está en peligro de culminar su construcción. Esto es Tech Plus. Bienvenidos. Hace algunos años, a Arabia Saudita se le ocurrió algo bastante loco, y es que querían construir una ciudad vertical a lo largo del desierto, pero con unas infraestructuras sumamente futuristas. Bueno, han pasado algunos años y este proyecto se ha visto un poco truncado, no solamente por lo carísimo que es llevarlo a cabo, sino por las dificultades que se han ido dando en el camino. Así que parece que ese proyecto no va a ver la luz. The Line es la ciudad futurista que tiene una mega construcción en forma de rascacielos lineal de 170 kilómetros de largo y con paredes de vidrio de unos 500 metros de altura para albergar cerca de 9 billones de habitantes. Además, abrió un metro de alta velocidad que conectará todo el complejo y que permitirá llegar de un extremo al otro en tan solo 20 minutos. Dicho proyecto comenzó a construirse en diciembre del 2022 con un presupuesto de un billón de euros como parte del plan económico impulsado por el príncipe heredero Mohamed Bin Salva. Dicha ecociudad tendrá un centro de esquí en el desierto, un resort de ultralujo y un complejo industrial flotante. Sin embargo, este ambicioso proyecto estaría enfrentando momentos muy difíciles. En un comienzo se había mencionado que la primera fase de la ciudad estaría lista para el 2030, pero en verdad solo para ese año se habría construido unos pocos kilómetros. Ahora se plantea que The Line se vería terminado ya para el 2045. Igual falta un montón, hay bastantes trabas en el camino, un presupuesto que se desborda de lo caro que es. Así que vamos a ver si es que efectivamente este proyecto y esta maravilla arquitectónica y tecnológica efectivamente va a ver la luz en el futuro o no. Si eres fanático del fútbol y no quieres perderte ni un detalle de cada partido, Samsung AI TV es la nueva línea de televisores potenciados con inteligencia artificial y es para ti. En estos televisores no solamente podrás ver cada jugada con una definición increíble, sino que gracias a la inteligencia artificial, también mejora hasta los detalles de los objetos que se mueven de forma muy rápida para que los veas sin distorsión, como por ejemplo la pelota. Así no te perderás nada de lo que pasa en el campo de juego y podrás vivir al máximo cada partido con la mejor calidad de imagen. Y tengo un datazo. Si te compras un Samsung AI TV en preventa, te llevas, adivina qué, un soundbar. 10% de descuento en tu compra y hasta 10% de descuento adicional dejando cualquier equipo en desuso. ¡Cómpralo ya! La llegada de los robots a nuestra vida es inminente, no solamente en el rubro industrial, es decir, para el trabajo en fábricas o para temas de los ejércitos en distintas partes del mundo, sino que ya van a ser de uso doméstico. Es más, el loquito de Elon Musk dice que el próximo año los robots van a estar en nuestras casas con todos y hasta se ha animado a anunciar cifras de cuánto va a vender y todo. Te cuento más. Como se sabe, el Gene Tooth de Optimus es un modelo mejorado con mayor movilidad en las extremidades. Del mismo modo, tiene sensores en los dedos para tener un mejor manejo de los objetos de forma más delicada respecto al nivel de presión. Ahora es capaz de caminar un 30% más rápido respecto al modelo anterior y tiene un mejor equilibrio. Y si bien su anterior modelo se veía más robusto, este modelo tiene 10 kilos menos sin sacrificar ninguna función. Gracias a todas estas características, Optimus Gene Tooth es perfecto para realizar tareas domésticas muy básicas como doblar la ropa, colgar objetos en las repisas, hacer limpieza y más. Actualmente Tesla está haciendo las pruebas correspondientes para que este producto estrella salga al mercado de forma comercial a finales del 2025. Según la información dada por la empresa, a comienzos del 2023, cada robot Tesla costaría alrededor de 25 mil dólares. De esta forma, la compañía planea alcanzar una demanda de más de mil millones de unidades vendidas. Por lo que muchos ya pronostican que el 2025 será el año de los robots con inteligencia artificial. Recordemos que no solo Tesla está trabajando en su propio robot, también hay otras empresas tecnológicas como Amazon, Apple, Boston Dynamics, que están fabricando sus propios robots. Siendo Atlas el mayor competidor para Optimus. Si bien 25 mil dólares es un montón de dinero, prácticamente costaría lo mismo que un auto de mediana gama, ¿no es cierto? Y además sí podría ayudar a muchísima gente en sus casas para tareas domésticas, para las personas que viven solas, para los adultos mayores. En fin, yo creo que como dice Elon Musk, que a veces no hay que creerle mucho porque se pasa de afanoso, creo que este caso sí ha puesto bien el ojo porque creo, me rá, que en los próximos 10 años los robots van a estar totalmente incorporados en nuestra vida. ¿Te afana la idea? ¿Te gustaría tener uno? Si el dinero no fuese problema, ¿tendrías uno en tu casa? ¿O te da miedo que ocurra lo que pasa en las películas de ciencia ficción? Ah. Para aquellos que pasan horas frente a sus pantallas, tengo una recomendación súper útil que los ayudará a la salud de sus ojos. Se trata de Florile Smart Gamer. Este producto es perfecto para aliviar el ojo rojo y la sequedad ocular causados por el uso prolongado de dispositivos electrónicos. Así que ya sabes, usa Florile Smart Gamer y cuida tus ojitos. Como hemos comentado muchas veces en nuestros programas, la segunda industria en el mundo que más contamina el planeta es la moda. El famoso fast fashion ha llegado a los extremos alucinantes de que la ropa se recicla demasiado rápido. No digo se recicla de que se optimiza, sino que se descarta tan rápido que termina en vertederos, contaminando grandes extensiones de terreno, ríos. Es un desastre total y casi siempre, lamentablemente, en países muy pobres que acogen esta ropa, supuestamente para darle un nuevo uso, pero es tantas y tantas toneladas que terminan contaminando el planeta. Una de las opciones es reciclar la ropa que tenemos, darle un nuevo uso, pero no es volverme a poner una prenda que ya está viejita, sino desmembrarla de tal manera para generar nuevos hilos y tejer y crear nuevas prendas de ropa. En Italia hay un pueblo entero que se dedica a eso. Te lo presento. Desde el siglo XII, el pequeño pueblo llamado Prato ha sido el hogar de la industria textil, ya que cada año fabrican hasta 12 millones de prendas. De esta manera, esta ciudad textil de la Toscana recicla y reutiliza la lana desde mediados del siglo XIX. A este pueblo llega una cantidad de ropa comprimida en fardos que se donan de todas partes del mundo. Es así como se separa la ropa que puede tener un segundo uso otorgándole a un mercado de segunda mano o donándoselas a ONGs para que lleguen a personas necesitadas, mientras que la ropa en muy mal estado se recicla para convertirlas en fibras llamadas lana mecánica. Diversos expertos eligen cuidadosamente los materiales en función a su color, por lo que no será necesario hacer el proceso de coloración. De esta forma, se evita realizar el proceso de teñido que genera un impacto negativo en el medio ambiente. Actualmente, Prato es una de las ciudades en el mundo con una gran economía circular gracias a este sistema de reciclaje. Además, durante los últimos 15 años se ha multiplicado su nivel de producción de la industria textil. De esta manera, tendría un ingreso de 1.300 billones de dólares y teniendo alrededor de 300 millones de personas en el proceso total de producción. Qué alucinante este emprendimiento y hace siglos que lo realizan ahí en Italia y ojalá que se masifique la idea de que la ropa que ya no sirve ni para trapo pueda tener una nueva vida a través de esto que se llama lana mecánica para crear nuevas prendas de ropa y además, el auge de la ropa vintage y las tiendas de segunda mano está subiendo muchísimo, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, que ya en los centros comerciales más fashion, más PPG's nice, hay tiendas ya dedicadas a la ropa vintage y eso es súper importante porque el fast fashion realmente hace muchísimo daño y a ti siempre te digo, utiliza tu ropita, no caigas en la tentación de ropa de temporada. Eso ya no sirve y es un mindset obsoleto. Hay que optimizar los recursos y ojalá que este sistema de reciclar la ropa que ya no da más para crear nuevas prendas se masifique en todo el mundo. No falta nada para el Día de la Madre así que estás a tiempo si es que no tienes un redor especial para ella. A tu mamá le encanta ver contenido en su tablet o smartphone. Esa es una mamá que le gusta la tecnología y tiene cierto interés en el tema pero tiene unos audífonos viejitos con cables y recontatela. Es momento de sorprender a mamá con la última tecnología del siglo XXI con los techpods. Hay tres diseños diferentes donde tú puedes elegir calidad-precio. Es decir, tienes la última tecnología en audífonos pero a un preciazo que ahora por el Día de la Madre tenemos aún un descuento espectacular para que lo mantengas y lo tengas con la tecnología buenísima para el regalo de mamá este domingo. Así que no esperes a última hora pídelos hoy mismo cosa que te llegue a tiempo y el domingo sorprendemos a mamá. Por supuesto, las entregas son a nivel nacional. No digas que no te dije sorprende a mamá con unos lindos audífonos. Sin duda, Elon Musk es uno de esos magnates tecnológicos que quiere abarcar diferentes rubros del mercado en sí. Su última adquisición fue X que antes se conocía como Twitter y él tiene planes para convertir X en una super app. Incluso ya está trabajando en su propia plataforma de videos interconectada con X. Así que se viene X, TikTok, Instagram, X. La directora ejecutiva de X, Linda Yacarino, anunció que XTV será la nueva aplicación de televisión inteligente con una gran cantidad de contenido audiovisual atractivo en tiempo real. Se menciona que este proyecto se encuentra en proceso de desarrollo y está diseñada para Smart TVs en vez de Smartphones. Esta decisión se ha tomado para seguir con el concepto de que X es una app de todo, por lo que tendría trascendencia en otros dispositivos, aunque por supuesto también podrá funcionar en Smartphones. Por lo que tendrá visualización cruzada entre dispositivos, es decir, se podrá ver un video en un dispositivo y continuar viéndolo en otro. Es así como XTV tendrá un plan de pagos y por supuesto la reproducción de videos. Incluso tendrá un algoritmo para encontrar videos en tendencias similar a las redes sociales. Debido a esto, no se sabe si XTV tendrá un apartado social independiente o si tan solo es una extensión audiovisual de X. Además, incorporará inteligencia artificial desarrollada por XAI, que gracias a esto, cada usuario tendrá contenido específico dependiendo de sus intereses. Es así como XTV se podría posicionar como un fuerte rival para YouTube, que sigue ahí solemne, solito y re indiscutible del mercado. Así que vamos a esperar a ver cuál es la ventana de tiempo para el lanzamiento de XTV, aunque ya Carino dice que es próximamente. Así que, agárrate Google. No te olvides de seguir todas las redes de Tech, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube y ya sabes que estamos el domingo a las 11 de la mañana, como siempre, en América. Así que ahí nos vemos. Tech en todos lados.